Mi nombre es Diosenel Criado. Hago parte de aquí del ETCR Pondore La Guajira. Les presento el taller de Fariana Confecciones. Como lo ven, es donde trabajamos y elaboramos las mejores prendas de aquí, de esta región y del país. En el sitio de Santa Rosa, de la vereda Pondores, por Regimiento de Conejos, municipio de Fonseca, departamento de La Guajira. Hacemos camibusos, que hacemos delantares, que a veces mandan a hacer pantalones, hacemos chalecos. Hacemos una cantidad de cosas, hasta ropita para unos niños que compran la tele y no las mandan a hacer aquí. Demostrarle a Colombia, demostrarle al mundo que nosotros somos personas que amamos la paz y somos personas de desarrollo. La idea de este taller nació porque tenía un conocimiento desde muchos años. Era el que confesionaba dentro de las pilas de la FARC. Aprendí por allá en el monte, hacer los uniformes, la sudadera para los demás guerrilleros que había en el campamento. Me tocó ingresar a la guerrilla porque fue desplazada por los paramilitares que me iban a matar. Entonces fue que yo ingresé a la guerrilla, pero yo ya sabía coser y todo. Estas mujeres se han venido preparando. Tuvimos dos cursos del SENA, uno de patronaje y otro de máquinas, para poder anivelar el personal. Y bueno, hasta la presente hay diez mujeres que están trabajando. Y que nos empoderemos de eso nosotras, que no sea el que tenga que manejar y que nosotras seamos las que tengamos que producir es echarlo para adelante. Mire un momento atrás. Pues hermano, a pesar de que no están todas, yo me he sentido complacido porque ellas a mí me han dado fuerza. Esto no es fácil, esto es duro hermano, duro. Y bueno, uno se llena de... como de sentimiento, como de... Gracias a Dios lo han ido logrando y esto es muy interesante, tanto para nosotros como excombatientes, como también para la población, las comunidades vecinas. El SENA tenía 30 máquinas aquí, dándonos el curso con las 30 máquinas esas. Y ya el SENA dijo, hasta aquí llego yo, terminó el curso, pero ustedes quedan sin máquinas, porque estas máquinas me las llevo, son de nosotros. Y bueno, vino la misión, nos donó 21 máquinas, que son las que tenemos. Muy bueno, porque nosotros no contábamos con esa maquinaria. Y ahora, bueno, tenemos ya el motivo para trabajar, ya tenemos con qué trabajar, herramientas para trabajar. Una fuerza de agradecimiento con la misión, que fue un apoyo que nos dieron porque... Porque es una forma de nosotros poder salir adelante y poder tener en nuestro sustento que es lo que estamos buscando. Esperemos que esto siga adelante y nos sigan apoyando esto, porque la verdad es que nosotros queremos hacer que aquí tengamos trabajo para nosotros mismos. Todos nos sentimos entregados de poder salir adelante con esto porque es nuestro futuro. Me imagino el taller ya que se convierta en una empresa y que pueda producir y pueda generar empleo. Aquí hay diferentes clases de proyectos. Está el proyecto agrícola, tenemos el proyecto de confesiones, tenemos el proyecto de carpintería y el proyecto de portícola que estamos tratando de sacarlo adelante ahora. Y ojalá sigamos así más adelante, vamos a tener más productividad. Este espacio territorial es de los más organizados que puede existir. Confecciones Fariana. Confecciones Fariana y que sigamos adelante. Confecciones Fariana. Confecciones Fariana. Cruynext.